El mango también Claro, como Isabel es tan jovencita, pues no le sonaba a nosotros que somos provectos Estaba transitando del no ser al ser Bueno, demos los datos, esta señora que canta se llama María Elena Walsh que hace unas canciones pues muy graciosas y esto fue un verdadero acontecimiento en Madrid porque Adolfo Marsillac con Enrique Llobet pusieron el Tartufo en el Teatro de la Comedia pero adaptándolo a la situación actual española es decir, como una alusión clarísima al Opus Dei que entonces mandaba en España Además tiene gracia en el Teatro de la Comedia que es el origen de la falange También allí fue el mitin Claro, ahí es donde empieza el mitin de José Antonio José Antonio con Alfonso García Valdecasas Sí señor, y tenía gracia porque es verdad que yo lo recuerdo de esos años que yo era adolescente y tal pero Sánchez me explicaba, esto es contra el Opus esto es de la falange contra el Opus Entonces es que Marsillac es de la falange, no, 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 pero era el caso Matesa Las guerras dentro de... Las guerras internas que cuando la gente dice, hola dictadura, no, el franquismo fue complejísimo y sus últimos años, enorme, y esto fue una parte de la batalla política de entonces Bueno, pues entonces esto es el Tartufo que yo les recomiendo que lo lean porque es fácil de encontrar Mira, está buscando como siempre las ediciones, yo intento recomendar la más barata dentro de las buenas pues esto está en Austral, la traducción de Mauro Armiño y son solo 7,50 euros Bueno, también aclaro, algún amigo me ha dicho que no es exactamente a veces cuando dices el precio Perdonen ustedes, no lo tomen al pie de la letra porque a veces en la casa del libro hacen el 5% de descuento Entonces es un poquito menos En Amazon no pagan el IVA en España Pero bueno, aproximadamente, que se hagan idea, el precio oficial 7,50 euros Y esto lo comento porque se cumple esta semana el 400 aniversario del nacimiento de Molière Digo esta semana porque no es seguro, yo he estado intentando documentarme exactamente qué día nació No se sabe, pero lo que sí se sabe es que se bautizó el 15 de enero de 1622 Y se supone, bueno, que había nacido una semanita, una cosa así, ¿no? Bueno, ¿qué significa Molière? Bueno, naturalmente el 15 de enero es cuando en Francia van a hacer, en fin, la gran fiesta nacional Porque Molière es la máxima gloria del teatro francés, sin duda ninguna Y también el modelo de lo que se llama la comedia, un género Yo creo, dicho así vulgarmente, para que también, en fin, la gente que les parezca que digo muchas tonterías Pues se metan conmigo Hombre, al nivel de Shakespeare yo creo que no llega Que está un poco por debajo Pero no mucho, ¿eh? Con eso estamos diciendo Hombre, la comedia es que, claro, Shakespeare es otro género, claro Sobre todo, ¿dónde mejor está Shakespeare? Sí, pero también las comedias de Shakespeare son las buenas Que Shakespeare es inigualable Y ya está, pero Molière está muy bien Bueno, pues si quieres, dentro del tiempo que tengamos, yo puedo comentar tres cosas Molière, el género de la comedia y esta obra Molière, pues vivió de 1622 a 1673 Y de la biografía, que me gusta a mí destacar Pues mira, algún dato que me parece significativo Y que no todo el mundo se fija Estudió con los jesuitas Ya está Claro, ¿ves? Pero ves, eso a la gente, quizá algunos no lo entiendan Los jesuitas, entre otras cosas, pues impusieron ese tipo de enseñanza Basada en la réplica, en fin, el debate, tú dices eso Claro, eso es una cosa muy, muy formativa, además para la cabeza, eso es fantástico Y luego el jesuitismo, el sentido vulgar del término Eso luego hablamos Que eso también tiene Bueno, otra cosa importantísima Molière fue actor y autor Las dos cosas Igual que Shakespeare, claro, es decir, que vivió el teatro por dentro No era un señor, digamos, pues como yo, metido en su casa Que va al teatro No, no, era actor Y también que le influyeron mucho Los cómicos italianos Que entonces iban a París, claro La comedia clásica greco-latina Plauto, digamoslo así También las fiestas reales Eso que ahora lo vemos en televisión, que es bonito, ¿no? En la época de Luis XIV Molière organizaba espectáculos en la corte y en Versalles Con un señor, con un músico llamado Lully Pero también, escrito Lully Pero también él formó parte de un círculo de pensadores Lo que se llamaba en la época libertinos Es decir, con... Los primeros Con libertad de pensamiento, digámoslo así Donde estaba Gassendi Donde estaba un señor llamado Cirano de Bergerac Que vivió de verdad, claro No, y que era un ingenio de verdad Por eso que era un personaje extraordinario El autor del viaje a la luna Claro, pues naturalmente Bueno, pues Molière escribe muchas obras maestras Que se han convertido pues ya en modelos, en esquemas Las preciosas ridículas El cornudo imaginario La escuela de los maridos El médico a palo El avaro El burgués gentilhombre Las mujeres sabias El enfermo imaginario Bueno, tantos... El misántropo Tantos modelos humanos Se le considera el fundador de la Comédie Francés Mira, cuando yo fui a visitar al director de la Comédie Francés A Jean-Pierre Miquel Yo era entonces director de la compañía de teatro clásico Me digo, sí, mire, usted pase Aquí está nuestro fundador Ve, ahí tiene un retratito de Molière Digo, hombre, impone un poco, ¿verdad? En realidad fue Napoleón el que dio las reglas Cuando estaba delante de Moscú Pero bueno Y una cosa curiosa es que Enseguida fue traducido al español ¿Por quién? Claro, por Moratín Don Ramón de la Cruz Luego ya Trigueros Marchena, Benavente Etcétera Pero claro, es que Moratín Claro, es que Moratín Es un poco La línea de Molière Solo que Cien años después, casi O sea, que fíjate, claro Pero es que Molière se adelantó a todos Absolutamente Eso es lo que yo he estado viendo las fechas Y digo, es que parece mentira Pero es que todo lo que parece Dice de Moratín Pero Moratín estaba al nivel de Alemania O de Inglaterra Pero con lo listo que era Moratín Bueno, pero es que este es Cien años anterior Bueno, el género La comedia Claro, que la comedia Hombre, se ha estudiado un poquito más La gente en general Lo considera, pues, en el cine Bueno, si piensan Y perdón por la comparación Billy Wilder Lubitsch Que eso de despreciar la comedia Es una tontería absoluta Que es más difícil que nada Que la comedia es un género En fin, muy, muy, muy complicado No digo la cosa chocarrera De hacer gracia con un chiste tonto No, no Una comedia inteligente Y que dure Y que aguante Que no se venga Bueno, la famosa definición Que la dio un francés En latín Castigat ridendo mores Bueno, que critica Las costumbres Pero sonriendo Claro Entonces, decía Molière Lo que yo intento es Hacer reír a la gente honrada Bueno No sé si es mejor Trabajar en rectificar Y suavizar Las pasiones Humanas O pretender Eliminarlas Por completo Está claro que estaba A favor de lo primero Bueno Pero ves que tipo más listo Es la ilustración Es la preilustración Claro, bueno Es que Hay un movimiento parecido En España Que son los novatores De Valencia Absolutamente Esos son más contemporáneos A comienzos del XVIII Y al final ya del XVII Los que influyen en Feijó Exactamente Como es lógico Bueno, pues El Molière español Digamos el equivalente Pues Moratine Pero años después Luego El Tartufo Bueno, El Tartufo Es del año Se estrena en 1669 Hubo varias versiones Porque tuvo muchos problemas Se estrenó en el teatro Del Palais Royal Que si van a París Yo les aconsejo Que no dejen de ver El Palais Royal Os acordáis Que es esa Plaza preciosa Aparece por ejemplo Al final de la película Charada Cuando están ahí Persiguiéndose Esa plaza Con columnas Donde hace de malo Un actor Que normalmente No suele hacer De eso Bueno Es una comedia En cinco actos En Alejandrinos ¿De dónde viene El nombre Tartufo? Porque ahora ya Es un nombre común Decimos un Tartufo Pues es un hipócrita Claro Pero ¿De dónde viene? No, yo no estoy seguro Pero parece que viene Del italiano Bueno Y ahí tiene relación Con dos cosas Por un lado La mentira La trufa La mentira Y por otro El engaño Y también Que la trufa Está escondida Bajo tierra Entonces claro El hipócrita Que se esconde Bajo una apariencia Etcétera ¿Por qué tuvo Tantos problemas La obra? Pues la prohibieron La quisieron prohibir Y lo consiguieron Durante un tiempo Por dos razones Primero Porque decían Claro Puede confundirse La burla De una hipocresía Con la devoción verdadera Y claro Es que es un terreno Muy delicado Delicado Resbaladizado Pero además Es que yo ahora Lo he releído Y claro Leyéndolo con cuidado Dices Caramba Pone en boca De Tartufo Frases devotas Reales Buenas Sinceras Claro Y Molías Ya se defendía Hombre Es que si no dice eso ¿Quién se va a creer? ¿Quién le haría caso A Tartufo? Si no mintiera Correctamente Claro Es estupendo Bueno Tuvo un éxito Enorme Y tiene un éxito Permanente Fíjate Ahora mismo O sea Este sábado Si no me equivoco Lo van a poner El Tartufo En la Comedie Francés Y está poniéndose En Madrid Con un actor estupendo Un actor cómico Pepe Villuela Entonces es que No pasa de moda Fíjate El mérito Que tiene Eso Bueno El tema general Pues es la hipocresía Decía Molier La hipocresía Es un vicio privilegiado Porque está de moda Y como está de moda Nadie se atreve a criticarla Claro Entonces todos Se apuntan a eso ¿El argumento cuál es? Bueno Tartufo es un personaje Que finge ser un devoto Es muy hipócrita De apariencia Muy puritano Y que ha cautivado Y que ha cautivado así A un ingenuo Orgón Y a su madre Y entonces lo que hace Es pues robarle Todo Quitarle todo Le quiere quitar A la mujer Le quita el dinero Bueno Es algo tremendo Además una cosa muy de Molier Y muy importante Claro Sabes que el teatro No es para que lo escriba La gente desde su casa Es desde allí El teatro de Molier Es absolutamente teatral Claro Es decir que funciona En las tablas Que es que lo ves Y te diviertes Te ríes Sigues la cosa Para empezar Tartufo no aparece Hasta el acto tercero Todos están hablando de él Y claro Ya se va creando Pues un clima de expectativa Como sucederá también Por ejemplo La gente no se suele fijar En el Don Álvaro Don Álvaro Hablan de él Uy es un tal Es un indian Y cuando aparece Que emoción Y tiene sobre todo Una escena Bueno una escena Cómica irresistible Resulta que Tartufo Finge ser puritano Pero Haber dicho Coloquialmente Le quiere meter mano A la mujer de Orgón Y entonces Ella le dice al marido Hombre Como te fías de este Que me está queriendo Seducir Y dice No no Tú te equivocas Dice Sí pues vas a verlo Y como lo veré Mira pon esta mesa Tú te escondes debajo Y ya verás Y ella Un poco En fin Le hace un poquito de caso Y Tartufo ya se lanza Y el marido debajo Tirándose de los pelos Una escena Pues divertidísima Tiene dos grandes papeles Además También en teatro Claro Se siguen poniendo las obras Pues porque hay un actor Que quiere hacer un papel Y es que aquí hay dos papeles Fantásticos Uno el de Tartufo Sin duda Y otro el de unas Algo muy francés Una doncellita sabia Porque la señora Es bastante tonta La madre es muy tonta Pero Dorina Es ese tipo de Criadita La espiritualista Subgete La subgete Que le sabe decir las cosas Bueno Tartufo ¿Qué es? Pues hemos dicho Es hipócrita Bien Pero aparece como puritano Pero en realidad es lujurioso Es interesado Es enredador Claro Es un intrigante Es falso Falso humilde Y también Habla con una retórica muy sutil O sea Sabe muy bien hablar Curiosamente Orgón El protagonista Es un extremista Primero está radicalmente A favor de Tartufo Y cuando descubre Que es un hipócrita Pues se pone en contra Radicalmente Pero hay otro personaje Muy de moratín también Que es Cleanto Que da la lección Adecuada Oportuna ¿Cuál es? La moderación humana El término medio Importa la verdad No la opinión Y defiende curiosamente La obra muy claramente La libertad de la mujer De pensar Y de elegir marido Igual que moratín El sí de las niñas Pero unos cuantos años después Bueno entonces Hay Y aquí llego A lo que antes me apuntaba Así muy bien Y acabo enseguida Hay un personaje Un individuo estupendo Una crítica social Pero hay también Al fondo Una polémica francesa De la época Interesantísima Y eso es el terreno De nuestro amigo Gabriel Albiá Claro Las polémicas Por un lado En la época Estaban Los puritanos De Port Royal Muy rígidos Por otro lado El casuismo De los jesuitas Bueno El relativismo Todos son casos Depende En cada caso Depende Y aquí Lo que defiende Molière Pues es otra cosa Que es la lección clásica El sentido común El término medio La humanidad O sea No somos Ni santos Ni demonios Ni héroes Bueno Gente normal Y corriente Hombre Solo también Una cosa Les digo muy rápidamente Para acabar Hay gente Y yo lo entiendo Que le cuesta Leer teatro Claro Porque es que hay que leer Los El nombre Y lo que dicen El nombre Y lo que dicen Y eso les molesta Hombre Yo les aconsejo Una cosa muy sencilla Que se imaginen Que jueguen Como un niño A ser O actor O director Si yo fuera actor ¿Cómo diría esto En voz alta? ¿Cómo lo diría? Y si yo fuera director ¿Cómo haría esta escena? Es decir Eso es intentar Escober un personaje Claro Un personaje Identificarse Y ya está Y estás esperando A ver cuando me dan paso Y estás diciendo Bueno Pues que este es En fin No es solo Porque sea el centenario Que es uno de los grandes Grandes De la literatura universal Molière Y que nosotros tenemos Un poco más pequeño Desde luego Y un poco más tardío Pero también magnífico Nuestro moratín Bueno pues Hasta aquí Federico Bueno Divecol Divecol Porque nos vamos a ir a dormir Pero antes de irnos a dormir Hay que lavarse los dientes Y después Dos pastillitas de Divecol Y te deja las arterias niqueladas El colesterol va desapareciendo Poco a poco Oye Y mañana Tenemos que hablar con Poveda Del multiverso Sí Y si no No te preocupes Que está esperando Metaverso Metaverso ¿Por qué le llamo yo? Es que estoy pensando En el consejo de ministros Todo con fantasmas Hologramas Y Sánchez el solo Ese sería el ideal ¿No? Que no hubiera ministros Que fueran hologramas Que decidiesen El problema es que los hologramas Son el trasunto De un ser Pero no cobrarían ¿No? Se lo llevarían por otro lado Que no cobrarían Vamos hombre Se llevaban hasta la luz Bueno pues mañana a las 6 volvemos Bueno hasta mañana Pásenlo bien Es la mañana Es radio Libertad Digital Televisión Sigue creciendo Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada Y Collado Villalba Y por supuesto En Madrid Si aún no nos ve Resintonice su televisor Y podrá disfrutar de todo nuestro contenido Programas exclusivos Tertulias Cine Ocio No lo dude Empiece a disfrutar de una televisión diferente Música 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 Música